Y te aseguro que con ninguna lo hice como vos Sé que estás buscando a otro, pero como yo no hay Dios Tu ex que es CJ, si conmigo estás chorreando, te toca Dime dónde fue el amor y las veces que lo hicimos En el interior del carro Sabiendo que tu eras mía atrás con ese guacho Tratando de ocupar mi lugar Imposible igualar y no sé qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando, my girl No te puedo entender, dime qué mierda hacer Yeah, no sé qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando, my girl No te puedo entender, dime qué mierda hacer Oh baby, oh baby Todos esos likes estúpidos en esos raperos que sabes que no son como yo Por lo que yo me estoy licitado Y siempre me voy a subir al show Después te llamo en cibera, te espero en el hotel Para darte lo que buscas sin bajarte de nivel Para darte esos placeres sin que me quieras querer No, 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 no Ese culo rebotando en el piso número 10 Me tiene nulo y aseguro que yo voy a enloquecer Señorita, usted me tiene a sus pies Cuando grita, yeah, que no me pare Y está seguro que con ninguna lo hice como vos Sé que estoy buscando a otro pero como yo no hay Dios Tu ex que se joda Si conmigo estás chorreando de toda Dime dónde fue el amor y las veces que lo hicimos En el interior del carro Sabiendo que tú eres mía, estás con ese guacho Tratando de ocupar mi lugar Imposible igualdad Y no sé qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl, no te puedo entender Dime qué mierda hacer Yeah, no sé qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl, no te puedo entender Dime qué mierda hacer Este es el sonido de EMI DJ Dime qué mierda hacer